PLANETA MERENGUE Bienvenidos a Martes Fetichistas en la Cueva del Placer Hoy estaremos discutiendo sobre el estilo... Eh, no Bruno, ese programa lo cancelaron hace un mes ¿Y qué hago acá entonces? Planeta Merengue, ¿no se acuerda? Planeta... Ah, los ñomo, los ñom, bueno, bueno, vamos, vamos Bienvenidos a esta nueva edición snob sensual de cachondeo cultural Hoy tenemos con nosotros a un invitado especial que nos estará contando fragmentos de su vida tan oscuros y a la vez reveladores como esas minas turcas de las que hablaba en aquella primera edición Sin más preámbulos, vamos con nuestro invitado de honor Tenía apenas 7 años cuando vine a la Argentina Mi padre Edgar dejó las minas de Aiden en Bélgica para poner una panadería Recuerdo a mi padre llegando a casa del trabajo, cansado y cubierto de polvo negro Era un joven ñomo belga, aprendiendo los oficios de la panadería cuando mi padre empezó a ser perseguido por colectores de impuestos y una severa escoliosis Todo cambió aquel día Tuvimos que dejar todo atrás y huir Nuestro hogar no era un lugar seguro Así es como vinimos a Argentina con nuestras esperanzas llenas de crema pastelera y masa fresca La realidad nos golpeó una vez más No teníamos dinero suficiente para abrir un negocio Tuvimos que vender chipá en las calles de once En una tarde fría de agosto cuando mi padre tomó un par de panecillos con sabor a queso Me miró a los ojos y dijo Volveré enseguida chico, debo entregar una última orden Nunca más volví a hablar de él Pocos días después me encontré abandonado y en bancarrota Bebiendo vino en caja en una plaza cerca de la estación de colectivos Días y noches pasé vagando las plazas junto con desempleados Bebiendo hasta quedar inconsciente, esperando que mi padre volviera El frío gélido y un corazón eternamente destrozado me convirtieron en piedra Todos aquellos años estuve atrapado dentro de una fortaleza de piedra azul Inadvertido de todo lo que ocurría a mi alrededor Hasta que un día desperté El artista me dio ojos Podía ver una vez más Me vistió con coloridos azulejos Me acobijó en su hogar como un yomo de jardín Y en su corazón como un hijo Conmovedora historia la del pequeño Wilhelm Un verdadero sobreviviente proveniente de un hogar roto Lleno de abandono y desolación por parte de una figura paterna Que no supo darle el calor y la protección Que su diminuto corazón necesitaba En este día tan especial tenemos también en el estudio a su verdadero creador Danón Fuerte nos contará brevemente su encuentro con esta criatura Y la complicada operación que lo trajo nuevamente al mundo de los vivos Bueno voy a contar un poquito como surgió la idea de Y como apareció Wilhelm en mi vida Un amigo mío que se llama Guillermo Me dijo que tenía algo para regalarme Yo la verdad no me imaginé que era Que era una sorpresa Fuimos a la casa Y bueno era un enano horroroso Gris azulado de jardín de cemento Y bueno yo la verdad que No tenía nada ni a favor ni en contra contra los enanos Y dije bueno dámelo que algo voy a hacer Que se yo lo dejé ahí un tiempo Y lo primero que hice fue pintarlo de blanco Para devolverle la forma y sacarle todo el pasado horroroso Seguramente de ese enano Porque estaba en un container Él lo encontró en la basura Directamente estaba tirado Se me ocurrió tomar la idea de Gaudí El arquitecto catalán Y lo empecé a trabajar con venecitas Con pedazos de Bueno de venecitas que había en el aula de arte del colegio Bueno entonces empecé Le hice una base con pasto Después las botas Etcétera, etcétera Hasta la Bueno el boneta rojo Y después También otra duda que tenía Es que cara hacerle O sea cara de qué Entonces Como tenía barba y qué sé yo Lo empecé a pintar medio rubicundo Así cara Según algunos libidinoso Con la boca abierta Así medio Pervertidito Así que bueno Ahí está Wilhelm Ya desde el 2006 Ni bien lo terminé Había una convocatoria en Quilmes De Bueno de una exposición Estuve expuesto en Quilmes Después estuve expuesto en Chascomús Y lo que fue increíble realmente Es que el Museo de la Ciudad en Capital Organizó una muestra de Ñomos y enanos de jardín O sea digo Qué mejor lugar Para que esté expuesto este Este enano Así que en un día Torrencial de lluvia Lo envolví Lo metí en el baúl En una hora libre Fui y vine No sé cómo Llegué Lo entregué el último día Y bueno Y después se inauguró la exposición Realmente estuvo Genial Porque había un montón De enanos de todo tipo Unos siniestros Después había unos fabulosos Fotos Increíble Y lo que me llamó la atención Es que Me contaron Que un Me contaron Salió en un artículo En una crítica del diario Que un nene Le había dejado una notita A Wilhelm Para invitarlo a tomar La leche a la casa O sea totalmente Loco el nene Pero la verdad Que fue una cosa Increíble Que a mí me Me conmovió Por supuesto No fue a tomar la leche Pero Hizo una buena Un buen enganche Con Wilhelm En la próxima edición Es no sensual De cachondeo cultural Compartiremos con ustedes La pieza faltante Que pondrá un hermoso fin A este enigmático Rompecabezas Lleno de lágrimas Y corazón Despidiéndose el licenciado Betelheim Aquí en Planeta Merengue Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!